Antes, sale, ahí va el árbitro, el 10, el 0, adentro, dos puntos para el equipo de usida, una falta cometida por el número 0 de quemado, Yamil, y se prepara el 0 de usida para intentar tirar dos tiros libres, el primero, adentro, ah no, es un tiro porque Faudi cuenta, fue Faudi cuenta, hizo una jugada de 3 puntos, ahí va el número 12, el 12 el ataque, Tony, ¿para quién? Para Joel, pero se equivoca, intercepta el número 33, para el número 30 un ataque rápido, foul de Ulises, foul de Ulises, hay que aceptarlo, si el árbitro dice falta, falta, sale, el 9 dice el propio Oscar, y el tiro libre para, para Lucila, y aquí es Feli, le dice, calladito, sale, ahí vemos al número 30 intentando nuevamente, nada, recupera a Yamil, Yamil, Yamil para Félix, Félix avanza con el esférico, cruza la media cancha, número 30, Félix, el equipo Charlie, Félix con el 30, Félix busca a quién, a Ulises para Tony, Tony terminó, nada dice el árbitro, si no hay nada, no hay nada, ahí está Félix, Félix, nada, recupera, Lucila, el ataque rápido, resultó una violación del número 10 de Lucila, fue violación, vamos con Yamil para el número 12, Tony, se le escapa el esférico, por poquito se le va, así que el número 12, Tony, el cuadro de Lucila defiende, intenta de tres, ni siquiera le llegó, no le llegó, tranquilo, le dicen sus compañeros, 3 a 2 Lucila, Lucila de tres, nada, recupera el cinco, Joel, Joel para quién, Joel, hasta adentro hay una falta, foul del número 33, dice el árbitro, y el saque es lateral, sigue todavía apostando 500, don Miki, no se raja, ahí está Félix para Joel, y dice el árbitro que hay, falta, fue foul ofensivo, no cuenta, el número 10, al ataque, ¿qué dice el árbitro? el árbitro que manda, falta del número 30, dice, foul del 30, el saque es de Lucila, lleva dos, falta el número 30, ahí vemos el Lucila, al ataque, el equipo de Lucila, para el 10, el 10, hace una jugada grande, dos puntos más para el equipo de Lucila, y viene la respuesta de Charly, avanza el número 12, para el 5, el 5, Joel, Joel busca a quién, controla el esférico, busca a su compañero, encuentra a Tony, el número 12, 5 minutos transcurrido, ah, bonita jugada del 9, pero lástima que no entró, y el árbitro dice, balón para el equipo, ahí está el árbitro, le llaman la atención, el número 30, lo están diciendo, están aclarando, algunos puntos, que está pasando en el partido, así que el saque es para el número 30, el 30 de Lucila, con el saque, Lucila el ataque con el 33, Lucila, el número 33, ¿para quién? para el, para el 30, hay una falta, Paul de Ken, ah, de Lucila es ofensivo, el número 30, comete falta de Lucila, hay ofensivo, está parado el jugador y le dan codazo para entrar, así no se vale, vámonos con el número 12, Charly al ataque, Tony, Félix, Félix quiere colar, no encuentra, se equivoca en el pase, rápido, ataque de Lucila con el 22, y lo vuelve a recuperar el 10, qué bonito, lo bonito, miren nomás, ahí está Lucila el ataque, nada, lo vuelve a recuperar, y el tiempo quiere tirar, segundo, dice el árbitro, segundo, si el árbitro lo marcó, así es, fue el segundo, hay segundos, ya subieron el palo encebado, ya te ganaron, Genaro, porque ya llegó allá arriba, te quedaste con las ganas, Genaro, no te pudiste subir el palo encebado, pero es que él va a subir, pero más tarde, dice, ya está listo él, ahí está, en la punta, eleno, vámonos con el encuentro, recupera Félix con el número 30, Lucila se cierra, Joel intenta, Joel se lo lleva, nada, vuelve Félix, uno de tres, por poquito, no cayó, recupera Lucila, Lucila intercepta Tony con su número 12, Tony dando grande, haciendo lo grande esta tarde, y se le va el balón Yamil, nuevamente el 10 al ataque de Lucila, nada, recupera el 12, Tony al ataque de Charly, choca con el jugador de Lucila, el balón, va para afuera, el saque para Charly, dice el árbitro, tiempo fuera para Charly, ah no, ya lo destrabó, no está, sale, vámonos con el encuentro, porque se está poniendo bonito, es un encuentro, bien hecho, el número 10 para el 22, adentro, contraataque rápido de Lucila, estos muchachos traen una velocidad enorme, el rápido ataque de Lucila hace dos puntos más, y el 12 intenta de Charly, adentro, Tony, encestando, de que fue, de tres o de dos, de dos dice el árbitro, de dos dice el árbitro, así que el número 22, el 22 con el 30, da y choca, y cuenta la canasta, dos puntos más para el equipo de Lucila, el número 30, 9 a 4, favor Lucila, ahí vemos el pase, Yamil para Joel, Joel, adentro, dos puntos para Charly, Charly responde con dos puntos, y ahí vemos al ataque otra vez, 9 y medio transcurrido, este encuentro el número 10, para el 30, el 22, para el 33, adentro, dos puntos más para Lucila, lo hizo ver fácil, bien hecho por el número 33, anotando su punto, ahí vemos la respuesta de Charly, va al ataque, Félix, con su número 30, Félix mueve el escérico, busca hacer una colada solito, y adentro, y adentro, nada, no le cae, lo falla, y rápido, ataque de Lucila, con el 22 para el 10, y ahí falta, dice el árbitro, Paul de quien árbitro, Paul del número 12, dice el árbitro, Paul del 12 de Charly, Tony, y tiro libre para Lucila, el primero, adentro, adentro, punto para el equipo de Lucila, Lucila viene seguro, el número 10, siguiente tiro libre, y nada, falla, recupera Tony en la tabla, con el número 12, Tony, 11 minutos transcurrido, un minuto de juego, el número 12, el 30, Félix, para Joel, Joel engaña, y entra, hay una falta, Paul del 12, dice, Paul del 12, E-22, sale, ahí está Joel, con el número 5, el primero, nada, nuevamente, siguiente tiro libre, bola y juego, el siguiente tiro libre, se prepara, apunta, nada, vuelve a recuperar Félix, Félix recupera, para el 12, Tony, Tony, Tony quiere hacer una jugada, nada, lo vuelve a mallar, y rápidamente, Lucila, otra vez, el contraataque mortal que tiene, son dos puntos más, el número 22 de Lucila, rapidísimo, 14 a 6, favor Lucila, se despejan, el ataque que trae Lucila, son rapidísimos, ahí va el equipo de Charly, el número 12, Félix, Félix, Luzca Greñas, el número 9, se le escurre de esférico, pero el árbitro dice que es saque para el equipo de Charly, ¿cómo vamos con el tiempo? ¡Se acaba el tiempo árbitro! ¡Tiempo árbitro! ¡Se acaba la primera vez! ¡Con un equipo joven! ¡Oye, güey! 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 A ver, un anuncio de parte de la agencia municipal, si lo pueden quitar sus motos, ahí, los motos que están en el camino de aquí arriba, para que pase el carro del grupo. Por favor, a todos aquellos, una manera muy especial, le pedimos un favor que quiten sus motos, dice, para que pase el carro del grupo. ¡Sale! ¡Sale! que traen motos y están en la calle, hay que quitarlo, por favor. ¡Hijo, él fallando el tiro libre nuevamente! ¡Sale! 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 Un toque para el número 33, directamente de Usila. Ahí vemos a Félix con su número 30. Ulises busca. Félix. Félix aquí hace una jugada. Adentro, dos puntos para el equipo de Charles. Charles. Y empieza a apretar el equipo de Charles. Empieza a buscar el número 30. Velocidad pura. 8 a 17, favor Usila. 8 a 17. ¡Sale! El saque para el equipo de Usila con el número 30. Quiere hacer una jugada ahí adentro, dos puntos. ¡Lo hizo! Dos puntos más para Usila. Y Félix. Controla el esférico. Charles nuevamente. El número 30. Félix. Hay una falta del 10. ¡Caul! Del 10. Miren nomás. Ya lo trae la montura. Ya bajaron las juguetas. Faltan más. Está a punto de bajar. Creo que nomás le faltan los 500 pesos adentro. No. No cayó. Sí. Hay un punto, dice el árbitro. Eso es. Confirma. Un punto. Nuevamente el siguiente lo falla. Tony va en la tabla. Ferrea. Y no logran rescatar, pero rápidamente el 22 en ataque. ¡Qué bárbaro! ¡Qué velocidad! ¡Qué rapidísimos son estos chavos! Estos chavos de Usila son chingones para correr. ¡Tiempo! ¡Fuera para Usila! En su momento, árbitro. Ahí vemos al número 30. Hay una falta. El cero. Va de lado. Ah, bueno. Sale. El 30. El 30. ¡Felix para quien intenta uno de dos. Adentro. Dos puntos más para Charlie. Tiempo fuera concedido para Usila. ¡Felix! El ganador. 11 a 21. Con el encuentro. Seguimos continuando con el número 30. Sale. El ganador. Le invitamos que venga aquí en la mesa. Para que... Para ver... Hubo falta. Y hay que parar el tiempo porque... Hay lesión. Hay un número 33 de Usila para el 30. El 30 de Usila. Busca hacer una jugada. Marcado. Ayamil recuperando. Para Joel. El número 5. El gran Joel. 11 a 21. 11 a 21. Ahí vemos el número 30. Y la encuerada que está en la cancha cruzando. Quinto se compa. Por favor. Se va a tropezar con los jugadores. Sí. El número 22. Para el 30. Recupera Félix. Para Joel. Con su número 5. Joel. Joel. Intenta. No. Engaña. Busca Ulises. Joel. Intenta de 3. Adentro. Como en los viejos tiempos. 3 puntos para el equipo de Quemado. Charly. Con su número 5. Haciendo grande esa jugada de 3. Recordando los años que estuvo. Como mejor jugador. Claro que ahorita sigue siendo igual. Nada más que un poquito más lleno. Le devuelve en 3 puntos. El número 33. Toño de Usila. Le responde de la misma manera. Ahí vemos el equipo de Charly. El número 30. Félix. Félix. Quiere hacer grande. De sus jugadas. Nada. No le cae. Ahí está. Peleando por el esférico. Ahí vemos al número 10. El 10. Se equivoca. No entra. Nuevamente el 33. Intentando de 3. Nada. Recupera Tony. Para Yamil. Yamil. ¿Para qué? Para Joel. Joel intenta de 3. Nuevamente. Adentro. Papá. Tres puntos más para Charly. Y el público se emociona. 17 a 24 el score. 17 a 24. Y se acerca Charly. Pero Usila no se deja. Hay falta. Cuatro minutos de juego. Ah, van cuatro minutos dice. Hall del número 12 de Charly. Tiro libre para Usila con el número 22. Hay un tiempo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Fueron a mirar el palo entre vanos. A ver si quedó algo. Hay un número 22. El primer tiro libre. Así es. Nosotros no tenemos la culpa. Porque pues. No echaron a. Ahí está el punto para Usila. ¡Tiro! 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 Dale es para divertirnos. Ahí va el número 9. El treña. Hay violación. Hay violación. Dice. El saque es para. El equipo de. Usila. Usila. El 10. No llevan prisa. Van despacio. Y van cortando los segundos. Recuerden que son 24 segundos. Y no cruzaron rápido. Dice el árbitro. Así que. Están haciendo tiempo. Saca Charly. Está marcado. Está marcado. Si el árbitro dice que lo marcó. Lo marcó. Ahí está jugando. Tres puntos más para Charly. Tres puntos más. Tres puntos más. Para que no le pase encima al carro. Dale. Continuamos con el encuentro. De igual manera los vehículos que están ahí. Hay que quitarlo. Por favor. Tres puntos más. Tres puntos más para Charly. 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 falta del número treinta y tres falta del número treinta y tres parece al treinta y tres, sí lo confirma el árbitro saca el nueve para el treinta el treinta, Félix Félix Greñas, el número nueve Ulises carter empatado veinticinco a veinticinco y un sila al ataque con el treinta con el treinta y tres nada, recupera Félix Félix grande la jugada de esta tarde de ambos equipos ahí va el equipo de Chávez con el treinta Charly, el número treinta busca Tony Tony para mover no va a tomar el árbitro y ahí se cae el jugador número doce ¿qué dice el Oscar? Oscar dice que le pertenece el equipo de Ustila el saque del número diez de Ustila hay que parar el tiempo, dice o no, no, sigue, sigue es corrido, vámonos está corrido el treinta el treinta adentro dos puntos más para Ustila partido emocionante señoras y señores ahí vemos el número doce de Carly al ataque veinticinete, veinticinco favor Ustila y casi le cae el Cacchio le faltó un poquito al ataque al ataque el equipo de Ustila veintidós Paul y cuenta Paul que comete el equipo de Chávez Paul y cuenta el número nueve de Ulises el número nueve así que tendremos nuestro tiro libre el número diez que le incesta vamos bien no te preocupes está bien todo controlado el número diez y treinta tiro libre va a recupar a Llaminza a Ulises Ulises para Félix este partido se pone bueno Félix con su número treinta busca quien hace una grande pero se equivoca no cae no cae el treinta y tres llama Llaminza y Llaminza y Llaminza y Llaminza que bárbaro se disceta el balón hasta en el cielo este partido se pone bueno el partido disputado así como que pudimos hace rato ¿qué pasó? ¡Ese es tiempo de esta! ¡Aquí se vamos para mencionarlo porque quiere parar el tiempo y dice sigue, sigue aquí no ¡vámonos! ¡el equipo de dice todo el primer cualota del equipo de Equina el largo pero dice ¡Tengo, tiempo, tiempo! ¡Vámonos! ¡Tengo, tiempo, fuera! ¡Tengo, tiempo, fuera! ¡Tengo, tiempo, fuera! ¡Juego, tiempo, fuera! ¡Juego, fuera! El veintidós el veintidós ¿El veintidós ¿Para qué? Hace una cobarde no se equivoca el trago contra el ¡Pero! 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 2 2 3 2 2 3 2 3 5 4 8 10 segundos de juego Usila al 30 para el 10 al 10 al 30 Saúl y cuenta Saúl y cuenta Saúl y cuenta al equipo de tiempo árbitro se acabó el tiempo y gana el equipo de Usila grande lo que hicieron estos muchachos porque supieron remar contra la corriente estaban a punto estaba sacado el partido y vinieron otra vez de atrás para llevarse de este emocionante encuentro así que en el marcador